Por el camino que marca la vida Los dos para no volver, no volver Pero yo, siento que te dejo un levalo No me piensas, es medio amor Por el camino, tan lejos de espinas Me quieren gritar, a escribir para descer Pero no, cansaré de levalo No me piensas, es hermano No me piensas, es solo La tristeza, que no sienta llenando Tanta llenando Tanta llenando No me piensas, es un amor Te dejo en el amor Y yo, dejo, esperamos Más por el camino Que no se vuelve Las penas de él, hoy elijo para ti Para ti no hay sacrificio, no hay besa Es mi hermano